Siento como me olvidas Creo que no hay más salidas Que mirarte desde afuera Ya no sentiré ese humo que aspirabas Después del café que siempre preparabas Esta pena hoy me quema Vamos a un lugar Donde el sol se esconda más despacio No quiero regresar Quiero quedarme de tu lado Ya no importa nuestra edad ni nuestros nombres Solo como sonrías cuando el sol te responde Y te canto desde adentro La pena no me quebrará Mientras le pueda cantar La vida no perdonará A esas almas que se pierden en el mar Vamos a un lugar Donde el sol se esconda más despacio No quiero regresar No quiero regresar Quiero quedarme de tu lado Vamos a un lugar Donde el sol se esconda más despacio Donde el sol se esconda más despacio